Le va a pegar al balón el guardameta Guillermo Reyes, en zona defensiva, violento y largo seguramente para la peinada Cantera, que ya se acomoda y se posiciona, le pega Reyes, salta Cantera, la peinaron, la atención que la pelea Camarda, derivó, la tiene Juan Mir, cuando la quería tirar hacia adelante, la recupera Cerrito, la tiene en el medio de la cancha y va al pelotazo largo otra vez para Sosa, avanza Antoni Sosa, escapó, pisa al área, se viene, va hacia el medio, tiraron, gol, gol de Cerrito, Bruno Martín Correa, vino el pelotazo largo para el jugador Antoni Sosa, ganó la acuereada con Cotullo, lo trabó, se quedó con la pelota y tocó hacia el medio y al borde del área, definió notable, bajo, contra el palo izquierdo de Reyes y en veintiún minutos ahora gana la visita Cerrito 1 Deportivo Maldonado 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, un gol clásico, ¿no? Desborde de uno de los delanteros, por izquierda, ya lo ha intentado en otra oportunidad, no puede contener Cotullo el pase atrás y un hombre que viene desde atrás y le empuja, buen gol de Cerrito que ahora pasa a ganar un partido que era muy parejo y bastante mal jugado. La tiene Deportivo, le queda ahora Romero, Romero con la pelota, va para Moroso, Moroso toca para Ferreira, Ferreira toca para el futbolista Piri, Piri para Catellano, se mueve de una punta a otra, Moroso, pero no encuentra la pelota, va hacia el medio, el balón, lo perdieron, la recupera Deportivo, se viene Cotullo, va para Telechea, va a desbordar, va a tirar el centro, corto, va Cotullo, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Deportivo, Cotullo! Vino al desborde de Telechea y tiró un centro corto, y Cotullo la cucharió no sé cómo, pero la metió en el ángulo superior derecho de Gentilio en un verdadero golazo, por la gran definición, y en cuarenta y seis minutos ahora empata Deportivo está en uno a uno. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Un golazo realmente de Cotullo, una jugada que él mismo inició recuperando una pelota, dándose la Telechea que ha sido el mejor hombre deportivo, el que más ha querido, tiró un centro perfecto y Cotullo, espectacularmente, la colocó lejos del arquero para poner un empate que no se veía venir porque Deportivo no había jugado bien, pero en definitiva, sobre el final mismo del partido comienza a encontrar el camino. Vamos a los treinta minutos del segundo tiempo, el partido igualado, uno a uno, abrió la cuenta Correa para Cerrito, igualó el jugador Cotullo, ahora va la pelota hacia el área, la saca Villoldo, toma elevación el balón, cabeceó Telechea, la busca Cantera, la paró, tiró, gol, 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 lazo de Deportivo, Maldonado Cantera, paró el balón y no mudó, llenó el empeine de su botín derecho y venció las manos de Gentilio para los treinta minutos del segundo tiempo, Cantera en fulminante remate, dice que ahora gana Deportivo dos a uno. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Un gol de Deportivo importante en un partido que evidentemente hay que ganar, el arquero aquí estuvo remiso porque me parece que la pelota rebotó en un jugador y lo descolocó al arquero, no, no, se la metió él para adentro, se la metió él para adentro, la fue a sacar al córner, le pegó en la mano y se le fue para adentro. En definitiva, bueno, por la media distancia encuentra Deportivo los tres puntos por ahora, no, porque queda mucho partido todavía, ¿qué necesita para seguir en carrera? Decíamos que, bueno, tenía que acercar un poco más al arco de Gentilio a Cantera, por ahí apareció y por ahí vino también el segundo gol.